Primeras imágenes de Alejandro Reyes disfrutando de su mayoría de edad Las primeras imágenes del hijo de Pepe Navarro e Ivone Reyes que, debido a su mayoría de edad, ya puede ser fotografiado. Si a mediados de marzo era Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, quien cumplía la mayoría de edad, este martes, 3 de abril ha pasado lo mismo con Alejandro Reyes. El hijo de Ivone Reyes y de Pepe Navarro, al que se le ha despixelado la cara. Y es que Alejandro, a pesar de ser un niño del que siempre hemos oído hablar por los problemas con su paternidad. Lo cierto es que nunca le habíamos visto la cara, hasta dos días antes de su cumpleaños, cuando su padre decidía darle a conocer a través de una carta en su blog en la que, además de dar a conocer a su hijo, hablaba de cómo ha sido la experiencia de ser madre, con sus errores y sus aciertos. Aunque, después de las diversas guerras mediáticas que han tenido sus padres en diferentes espacios televisivos, lo cierto es que, en las primeras fotos de Alejandro con 18 años, el joven aparece muy contento y sonriente. A pesar del despliegue mediático evidente por el acontecimiento, el hijo de Ivone ha sabido darle normalidad y la verdad es que, a pesar de no haber aparecido. Alejandro está más que acostumbrado a la persecución de la prensa, ya que su madre ha sido objetivo de los paparazzi desde que el joven naciera en el año 2000. Aumentando esta presión mediática desde que, mientras que la presentadora participaba en Gran Hermano VIP, volvieran a saltar mil especulaciones sobre la paternidad. Tampoco ha sido nada fácil para el joven escuchar todo tipo de declaraciones por parte del que un juez dijera que es su padre. Y es que Pepe Navarro mantuvo contacto con el joven en el año 2015 llegando incluso a quedar en dos ocasiones ya que Alejandro es amigo del hijo pequeño de Navarro. Sin embargo, la relación se cortó cuando comenzaron a aparecer los rumores de que habían aprovechado una de esas reuniones para que un detective privado le quitase un cubierto y analizar así la carga genética que coincidía con Navarro y con el resto de sus hijos. De hecho, el propio presentador habló de este episodio, dando obviamente su versión, en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne. Esto fue denunciado por Ivone al considerar que se estaba vulnerando el derecho del menor. Además, el juez no admitió a recurso esta prueba. No por los resultados que, según la hija de Navarro, no dejaba lugar a dudas de que Alejandro no es hijo del presentador. Sin embargo, el juez determinó que la prueba llegaba varios años tarde por lo que seguiría en vigor la sentencia del año 2012 por la que Pepe Navarro es el padre legal del hijo de Ivone Reyes. Y tanta fue la presión mediática que el propio Alejandro tuvo que personarse, junto a su tía, en la Fiscalía de Menores, pidiendo amparo para que dejase de hablarse de ciertos temas que podrían causarle problemas al ser menor de edad. A partir de ahora. Ahora que el niño ya tiene 18 años la prensa podrá ser mucho más directa con él, preguntándole por este tema y por otros muchos. Relacionados con su madre y que han llenado minutos de televisión y portadas de todas las revistas. Incluso muchos estaremos deseosos de que se siente en un plató de televisión y cuente cómo ha vivido estos últimos años, cómo ha sido su verdadera relación con su madre. Y, sobre todo, qué piensa de Pepe Navarro y si va a intentar recuperar una relación casi inexistente con el que la justicia ve como a su padre. Una historia que, con la mayoría de edad de Alejandro, no ha hecho más que empezar. No, 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 no. ¡De acuerdo! Gracias por ver el video